bueno mi gente bienvenido miren quiero enseñarles el final el final de mi sancocho se me corto el vídeo se me quedé sin carga mi celular se quedó sin carga y miren ahora es que puedo venir a terminar el final del vídeo que miren aquí tengo un poquito de arroz blanco y voy a servir para terminar el videito perdónenme no quise echarle el vídeo a perder regreso bueno mi gente miren aquí está el final de mi sancocho miren qué rico miren qué lindo quedó espero que me den ese dedito arriba que se suscriban y dios me los bendiga nos vemos en mi próximo vídeo bye bye disculpen ok bye